Desde la Coruña os damos las gracias y os felicitamos por el impulso que estáis haciendo y por el trabajo que estáis haciendo en políticas de participación y de democracia directa. Vamos juntas, vamos de la mano, trabajamos en código abierto y estamos llevando a cabo políticas de participación innovadoras para cambiar nuestras ciudades. Seguimos.